Tal vez, esta es la casa en que viví. Cuando yo no existía, ni había tierra. Cuando todo era luna, o piedra, o sombra. Cuando la luz inmóvil no nacía. Tal vez, entonces, esta piedra era mi casa. Mis ventanas, o mis ojos. Toco el tenaz esfuerzo de la roca. Y sé que aquí quedaron grietas mías. Piedra fui, piedra seré. Por eso, toco esta piedra. Y para mí no ha muerto.